En cuanto a la última parte que ya es la escritura de los resultados, conviene primero hacer un esquema para no olvidarnos de todas las partes que hay que reportar, como el que vemos en la pantalla. Tenemos primero que reportar si existe una interacción significativa de los factores, en nuestro caso el que tiene todos los factores, género por peso levantado por tipo de intervención recibida. Luego existe un efecto principal del género, un efecto principal del peso levantado y un efecto principal del tipo de intervención, es decir, los factores por separado. Y finalmente las comparaciones por pares. Por tanto diríamos en nuestro estudio que ya hemos visto de dónde sacar los valores de los grados de libertad, del ratio de f, de la significación y de la eta cuadrado parcial. Por tanto, teniendo en cuenta esas tablas de efectos intrasujetos y de efectos entre sujetos, podemos escribir los resultados. Diremos que existe una interacción significativa de los factores, género por peso por tipo de intervención, en la variable dolor, con una f con 2 y 28 grados de libertad de 3,99, un valor de p menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial de 0,22. Luego decimos que existe un efecto principal significativo del factor género en el dolor, como es un factor entre sujetos, vamos a la tabla de efectos entre sujetos. Añadimos la ecuación tal cual se ve en la diapositiva. Luego añadimos que existe un efecto principal significativo del factor peso en el dolor, con su ecuación correspondiente, siempre que incluya la f, el valor de f, los grados de libertad del modelo de los residuos, el valor de la significación y el de eta cuadrado parcial. Y después diríamos que existe un efecto principal significativo del factor tipo de intervención en el dolor, con la misma ecuación. Finalmente reportaremos las comparaciones múltiples, indicando si existen diferencias y entre qué pares de grupos, de condiciones o... Y finalmente reportaremos las comparaciones múltiples, aquí indicaremos si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, los pares de grupos que se forman en el estudio, los pares de condiciones. Si cogemos esta tabla como referencia en la que estamos comparando el tipo de intervención, estamos aislando hombres y mujeres en dos grupos, y luego aislando los diferentes pesos, 0, 2 y 5 kilos, es la condición 1, 2 y 3 de peso. Y estamos comparando por pares el tipo de intervención. Vemos que la significación en la primera línea es menor de 0,05, por tanto existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor, según si se recibe un tratamiento de fuerza con respecto al tratamiento de flexibilidad, en las mujeres cuando levantan el brazo, cuando realizan la abducción sin carga. Iríamos reportando lo mismo para todas las líneas, el ejemplo es este, las mujeres cuando realizan la abducción sin peso, sin carga, presentan diferencias estadísticamente significativas en el dolor, y ahí añadimos entre paréntesis nuestro valor de significación, según si han recibido un tratamiento de fuerza con AM, que es la media de 3,36 y una desviación típica de 0,26, o de flexibilidad, y añadiríamos también entre paréntesis la media y la desviación típica. Esto lo haríamos para todas las líneas de la tabla de comparaciones por pares. Hasta aquí la información de la nueva factorial mixto o split-splot, si necesitan más información pueden visitar el blog statistics.blogs.v.es. Muchas gracias.